20 de enero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo amanecen? Espero que estén bien. Con la fortaleza, la convicción de un Dios que nos crea y nos recrea y que nos sostiene en su palabra y en su amor. Señor, yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Qué bien, qué antífona más linda. Cantaré al Señor por todo el bien que me ha hecho y me hace cada día. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseña a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como deseo hacer lo que a Dios le complace. Hay fuerzas interiores que nos llevan a otra cosa, pero hay una fuerza del espíritu que late. Que nos impulsa al amor. La carta a los hebreos hoy penetra más profundamente en ese nuevo sumo sacerdote Cristo que establece una alianza nueva. Ya la antigua pasó con todos sus aciertos y sus errores. Fueron infieles, ya se sabe, porque esa es la historia del ser humano. Ser infiel, pero bueno, no me puedo disgustar, Roberto, tan temprano, hay que tomarse un sorbito de café. Fueron infieles, pero yo haré una alianza nueva. ¿De qué se trata, Señor? A ver, dinos cuál es la novedad. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Ahí llegó, ahí se la acabó. Sí, porque cada ser humano en su mente y en su corazón tiene la ley de Dios. Nadie se la niega. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrá que enseñar uno a su prójimo porque estará dentro de nosotros los mandamientos de la ley de Dios en el interior del hombre. De allí nace todo. Y al fin y al cabo, hoy esta carta nos dice que es sencillo por una parte, porque es amar a Dios y amar al prójimo. Aunque esto parezca fácil, en la práctica es complicado. Pero Dios, el Señor nos promete en este día. Todos del menor al mayor me conocerán, me conocerán y perdonaré sus delitos. Qué buena noticia para celebrar y empezar este día. Y no me acordaré ya de sus pecados. Nosotros sí nos acordamos de los errores ajenos. Pero ya Dios borra todo. Hay una alianza nueva y quiero yo hoy ser también una persona nueva. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día, una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor, el amor, el amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por tu gracia del pecado, por tu gracia del pecado libre soy. Solo Jesús, solo Jesús, pudo darme salvación. El amor, el amor, el amor, el amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, el amor, el amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ya por aquí frente a mi casa pasan los carros, llegó el pan, llegó el pescado, llegaron las verduras, las vegetales. Pues ya aquí llegó el amor, la libertad, la paz. Llegó la palabra de Dios gratuita. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo teman y la gloria habitará en nuestra tierra. Si, Señor, ven y habita en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Ya no hay distanciamiento social. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia. Nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y la salvación seguirá sus pasos. Así que estamos en los pasos de la salvación. Hoy un evangelio muy escueto, muy sencillo. El llamado que Jesús hace a los que él quiere, a los que él quiso. Así nos dice Marcos escuetamente, sin ningún tapujo. Jesús subió al monte porque él sube a la montaña. Y desde allá puede divisar las necesidades de la gente. No solamente puede estar más cerca de Dios, sino también puede contemplar y ver el sufrimiento del pueblo. Las multitudes que van llegando, que se van acercando y que de pronto lo van a hasta tumbar, a estrujar, como dice el mismo evangelio. Pero antes sube al monte, sabe que necesita ayudantes porque Dios se hace el necesitado de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro amor. Él puede hacer las cosas sin nosotros, pero no nos quiere salvar sin nosotros. Él llamó a los que quiso y se fueron con él. ¿Por qué me detengo en esto? Porque uno se pregunta, ¿por qué me llamaste a mí y no a otra persona? Quizás un poco como más santa y gente que tiene esa tendencia a la mayor espiritualidad. Pero él los instituyó a esos doce, a esos doce para que estuvieran con él. Primero que estuvieran con él, que gozaran con él, que pudieran identificarse con su corazón y para enviarlos a predicar. En otras partes, el evangelio nos demuestra claramente como cuando Jesús, después que los elige, va a las multitudes y dice que siente compasión por ella. Solamente unido en oración y en amor al corazón de Jesús. También esos que llamó por su nombre específico. Solo, solo, solo ese encuentro con él los hizo capaces de también de tener esa compasión y dar la vida. Tuvieron, le dio autoridad porque Dios al ser humano le ha dado esa autoridad, a los suyos se las dio. Y eso quedó demostrado luego que él se fue al cielo. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, porque una vez que él nos llama, también nos transforma. Santiago, el de Cebedeo y Juan, eran nada tranquilos. Estos muchachos le llamaban los hijos del trueno. Imagínense cómo eran, qué carácter tenían. Y bueno, ahí fue con cada nombre Andrés y podría extenderse Roberto, Juana, Pedro, Julián, el que fuere porque Dios nos conoce por nuestro nombre. Y él ha puesto su mirada en nosotros para que podamos servirle y amarle. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenil. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. El Señor, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Es inmenso el mensaje, la letra de esta canción. Hoy Dios nos dijo en su corazón y en sus mentes pondré mi ley. Pues yo desde mi corazón quiero alabar y bendecir a Dios y desearte mucho bien, mucha salud, felicidad, optimismo, alegría, esperanza, fortaleza. Todas las virtudes para seguir adelante. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.